Fácil, fácil, güerito, fácil Aquí ya sabe que ni pasaporte necesita Ya sabe usted que este es su casa Aquí nomás se la estamos cuidando Y como me dijo, le eche agua a sus plantas Están re bonitas, güero Y ya pueden venir echar la pachanga Durante eso que ustedes llaman el Spring Break Allá en la azotea de Acapulco En la terraza de Vallarta O en el jacuzzi de Mazatlán Y le prestamos a nuestras primas Total, si vomitan Pues al fin que ustedes ya están acostumbrados A los mares contaminados Si quiere cocinar en la estufa Ya sabe que aquí tiene tanque grande O si prefiere cocinar al aire libre Pues nomás avísenos Y talamos cualquier bosque de Michoacán Pues pa' que haga su barbecue Si los bichos o alguna plaga socialista de izquierda Le están molestando o incomodando Pues avíseme y se los aniquilamos Ya sean mariposas monarcas o familias probes Le echamos flit a lo que comen Ya sabe güerito Si quiere comprar curiosidades O llevarse artesanías En breve tendremos a la venta estas dos Nomás que terminemos de dormir A los que las cuidan Ahora que si quiere seguir Extrayendo uranio Del jardincito de Chiapas Pues avíseme Pa' que mi primo el Marcos Le siga cuidando el negocio allí Y ya sabe que en el garage De los desiertos Puede echar y enterrar Todos sus desechos tóxicos Para eso está Chihuahua Sonora y Baja California Patrón Y bueno Si quiere que sus envíos de Colombia Le sigan llegando con puntualidad Pues ahí tiene el buzón de Cancún Pa' que no le falta Su polvo de alegría Yo sé que eso de ser primer mundistas Es reteagobiante güero Y si necesita mandar a sus primos De descanso Pues avíseme Pa' tenerle su cóctel de bienvenida Oiga patrón Y ya cuando se vaya Si le faltan jardineros Cocineros Chalanes Cargadores Vaya Mano de obra bien barata Pues nomás avíseme Y le duermo a tres familias Con el cuento del sueño americano Y se los lleva Pa' que lo atiendan A cuerpo de rey patrón Por cierto güero Le está quedando rete bonita La barda que está haciendo Para que no se le metan La bola de lambiscones Y muertos de hambre A pedirle limosna Allá en su casa principal Ahí le encargo Que a los señores Que les presta su casa Entre semana Les diga Que nos dejen algo Pa' comer en la alacena Son reteaborazados No dejan ni migajas Y algunos Se creen más patrones Que a usted Ah está bueno Felipe Me cuidas muy bien Mi patio trasero Gracias patrón Ahí le encargo Que cuando ya no me necesite En seis años Me dé unas conferencias En África Pues como al Vicentillo Ah está bueno Felipe Me cuidas muy bien Mi patio trasero Por cierto Te queda muy bien El uniforme De militar De G.I. Joe Que te mandé All around the limbo clock Hey let's do the limbo rock La 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 Chao Chao Chao